Ahora vamos a conocer a la primera emprendedora que nos va a contar sus experiencias. Esta es la mandatón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Te voy a presentar a nuestra primera emprendedora. Una emprendedora llena de pasión, la conozco desde hace tiempo, pero me acabo de enterar que adivina que tiene esta empresa que te va a contar enseguida. Ella se llama Claudia Joana Rivera Quintero, gerente de Cuon Colombia. Juan Colombia es una empresa dedicada a la distribución y venta de implementación deportiva para la práctica de karate, takondo, judo y deporte de contacto y otras disciplinas. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Y contenta de estar acá con ustedes. Igual yo. Claudia, ¿tú, obviamente, cuánto llevas con la empresa? La empresa lleva cuatro años. Cuatro años. Muy bien. Obviamente has tenido muchos aprendizajes en esos cuatro años. Muchos. Tú nos cuentas que en ese proceso de emprender ha sido muy importante o es muy importante tener información inmediata. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo ha sido eso importante para tu proceso de emprendimiento, de contar con la información de manera inmediata? Bueno, pues, cuando tenemos una empresa es muy importante tener la información de forma inmediata para la toma de decisiones, sean estratégicas o sean decisiones operativas. ¿Por qué? Porque si tengo que tomar una decisión de inversión o si tengo que tomar una decisión para hacer una venta o si tengo que tomar una decisión de una contratación, es muy importante saber hacia dónde voy y qué tengo. ¿Qué tengo en inventarios? ¿Qué tengo en la caja en ese momento? ¿Qué quieren los clientes? ¿Qué quieren mis clientes? ¿Dónde estoy ubicada? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Por eso la información debe estar disponible siempre al día. Y es que creo que muchas veces los emprendedores, cuando comenzamos a emprender, se nos olvida que hay indicadores importantes de tener a la mano y esa información obviamente nos ayuda en ese sentido. Todo lo que yo recopilo en mi inventario, mis clientes, va a ser muy importante para tomar esas decisiones. Casi nos equivocamos en tomando decisiones, ¿cierto? Total, absolutamente. Pero pues, hace parte del proceso. Así es. Sin lugar a dudas. Claudia, también nos compartes que en este mismo proceso de aprendizaje, de emprender en esos cuatro años de quedar con Colombia para distribuir tus productos, deportes de contacto, hablas de que es importante tener mucho cuidado o tener precaución al momento de entregar créditos. ¿Qué aprendizaje has tenido allí en el tema de entregar créditos a los clientes? Ay, bueno, pues, un aprendizaje que generó algo de dolor en su momento, pero pues, digamos que a veces los emprendedores cometemos el error de entregar crédito o de entregarle nuestros productos o nuestra mercancía a los amigos, porque son amigos. Y terminamos de pronto perdiendo la mercancía. Y además terminamos perdiendo el dinero. Entonces creo que ahí es muy importante apoyarse primero con un equipo legal que te acompañe en la estructuración de unos formularios o de unas letras de cambio o de unos pagarés y adicional a eso, de pronto apoyarse con una empresa que nos acompañe para estudiar qué capacidad de crédito le podemos dar a la empresa a la que le vamos a entregar porque, pues, tenemos que asegurar también que nuestro negocio sea... Que retorne. Que no retorne, que sea rentable y que, bueno, que recibamos el flujo de caja necesario para la operación. Claro, como muchas veces dice Norma, que hay que diferenciar la amistad con el negocio cuando estamos obviamente haciendo ese tipo de cosas. Yo obviamente no sé cuánto dinero perdí en ese ejercicio. Yo solamente quiero contarles que cuando estaba emprendiendo yo llegué a perder dos millones de pesos por coger mal a un proveedor. Que le pedí una página web y nunca me la entregó. Van cuatro años Norma, van cuatro años Claudia y no me ha entregado ni siquiera el home. Ya perdí ese dinero, ya qué le vamos a hacer. Se volvió virtual. Completamente virtual, Claudia. Le da mirando a la cámara que te está señalando allá. Cuéntale a la gente por qué hay que hacer negocios con Juan Colombia y qué es lo que Juan le puede entregar y tus contactos para que puedan interactuar contigo. Bueno, pues, nos pueden encontrar en nuestra página web www.concolombia.com.co Juan, ¿cómo se deletrea? Diles para que la gente sepa las letras. Ah, bueno, Juan, K, W, O, N. Excelente. Bueno, la idea es que nos busquen para la práctica de artes marciales y la práctica de cualquier disciplina deportiva. Nosotros les vamos a entregar productos de excelente calidad, una marca reconocida y avalada por la Federación Mundial de las diferentes disciplinas en artes marciales. Y, bueno, variedad de productos, excelente calidad, muy buen servicio, capacidad de respuesta y, bueno, pues, ahí estamos disponibles para atenderlos. ¡Qué rico, Claudia! ¡Súper! Claudia, entonces ya tenemos aquí al experto, a Norman. ¿Tienes alguna pregunta para él que quieras dejarle para que te apoye en tu proceso de emprender? Bueno, pues, estábamos hablando previamente de algo y me parece muy importante que los emprendedores lo tengan presente y es, Norman, está bien que estamos en una horita, pues, con los negocios 2.0, pero ¿qué tan importante es identificar que si yo no estoy en todas las redes sociales o que si yo no tengo una página o que si no tengo la posibilidad de vincularme con mis clientes a través de ese 2.0, entonces mi negocio desaparece. Vale, entonces, insisto, en el caso de emprendimiento, hablamos de emprendimiento 2.0 porque es un cambio de mentalidad. Vale, no solo se ata al tema de web 2.0 o web 3.0. Es innegable que una enorme población colombiana, más de 17 millones de personas, son jóvenes usuarios en este momento de todas las redes sociales y de tecnología. Y claro, eso va a servir muchísimo porque estos canales de comunicación nos van a acelerar la comunicación con ellos. Pero miren qué interesante, redes sociales han existido siempre. Antes la red social era el costurero, la mamá se juntaba con las amigas, las tiendas y las tías y conversaban y después iban a la casa y difundían y camino a la casa, le contaban a los vecinos y le contaban al tendero y ya sabía todo el barrio. Entonces, redes sociales siempre han habido. Lo que pasa es que ahora utilizan una autopista, que son estas herramientas. ¿Qué tienen interesantes estas herramientas? Que yo menciono, hago, por ejemplo, yo hago cualquier comentario en Facebook, e inmediatamente los 1.380 personas que yo tengo en Facebook, que pueden ser poquitas o muchas, para mí son suficientes, suficientes, ojalá lleguen más, pero no suficientes. Cuando yo digo, a Norman le gusta, dice like, inmediatamente todos ellos saben, inmediatamente como si estuvieran teniendo una conversación cara a cara, face to face, lo que a mí me gustó. Entonces, eso es lo que, la magia de estas redes sociales, que yo no toque tener 1.380 conversaciones con 1.380 personas, sino que con comentarlo una vez, los 1.380 se enteran. Esto parece obvio, pero es el quick de las redes sociales. Y ahí hay dos elementos muy fuertes. Hay redes sociales para cada tipo de comunicación. Así es. Si lo mío es de textos, de contenidos e inmediatez, tírese por Twitter. Si lo mío es de imagen, de color, de video, de impacto, tírate por Instagram. Y de ahí para abajo hay una cantidad de redes, inclusive yo me atrevo a decir, la que yo más uso en este momento, es un pasito después de los mensajes de texto. Y es WhatsApp. Vale, que para mí WhatsApp es un pasito después de los mensajes de texto. Y cada vez coge más fuerza. Pero WhatsApp, ¿qué hizo? Ah, están conversando mucho, manda imágenes. Ah, quiere colocar emoticones, lleva emoticones. Ah, quieres conectar un video, te pongo un video. Entonces son redes de redes que nos van a facilitar la comunicación. Lo importante es que identifiquen cuál es de esas redes sociales la autopista que más rápido llega donde sus clientes y de esa manera se van a comunicar fácilmente con ellos. No cometan el error de abrirlas todas.